Morre y confiada una vez más, otro amor que se le va, sé que se reirán de ella Y no sé si aprenderá algún día a identificar al que tengo un alma buena Me da pena de verdad, que otra vez le hagan lo mismo No se puede equivocar, otra vez como al principio No se puede equivocar, otra vez como al principio